¿Pigá la primera? ¿Ojo, lo apigá la primera? Advertencia sobre fotosensibilidad. Ok. Sí, sí, sí. Trollé. Sin miedo al besito. Vale. ¿Se ve? ¿Y se escucha? Porque escucharse se escucha. Sé que ahora no se escucha, ¿vale? Porque he tabulado. No, 30 no. 60. Vamos a probar. Vamos a jugarlo en normal. No, no, no. Tampoco nos vamos a flipar. No, no. 2-3. No, no. 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 Precedida a la de la emergencia de descanso. Fin del juego. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? Cada cinco minutos que se guarde, ¿no? Por si acaso Idioma, todo en español ¿Se me hace raro? No hay... ¡Aaah! ¡Hostia! Gran detalle esto Vale Señal interrumpida Descripción Sagitario II Permaneció en silencio durante meses Después llegó esta señal Y otra vez silencio Nadie sabe lo que aguarda allí Pero si hay alguna posibilidad De que hayan identificado el virus Quizá podamos sobrevivir Encuentra... Muestra el virus Que cuesta lo que cueste El destino de todos depende de ti El arco ¡Ada! Ui, 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 ui Tú ki... ¡Hola Estel! ¡Suscríbete al canal! Se ha vuelto a ir la luz Y la puerta no se abre Voy a ver si la torre de control tiene alguna batería compatible ¿Qué tal? Pues... Este juego me lo han ya yo hoy Sale el día 22 He visto la estética, me ha flipado Y aquí estamos Es un juego de supervivencia Al final, escúchame, te das cuenta Estelian, te das cuenta de que No tengo punto a medio O sea, hubo una época en la que solo roleaba Otra que solamente traía mundos abiertos Otra Que solo traía juegos de zombies Y ahora Full... Juegos de supervivencia Cago en Dios Vale Hola señor ¿Qué tal? ¿Hay daño de caída? No, no te creas En el Roblox Justamente Todo lo que tenga que ver con Survivor No me termina de De gustar No sé por qué Estábamos ahí abajo En el subpolvo Encontramos el laboratorio Donde analizaron el virus Por primera vez Hace 400 años Pero fue ahí Donde todo empezó a irse al traste Noé se volvió loco Ese desgraciado Nos robó la muestra Y el dirigible Y rompió la radio Dejándonos aquí A nuestra suerte Es un tipo peligroso La muestra se encuentra En el invernadero abandonado Allí vivía un científico Que estudiaba La flora del subpolvo Primero Debes visitar Las torres de radio Y los parques eólicos Para conseguir Los dispositivos necesarios Ten cuidado Este mundo Se ha vuelto muy hostil Ya no es apropiado Para las personas Expedición Sagitario II Porque en el Roblox A no ser que sea Todo currarísimo Tiene poca cosa Sí Es que Es que yo me aburro Muy rápido De todo Tío Tío Tiene infección Oh fuck ¿Cómo que fotofobia? O sea ¿Queréis decir que ahora Esto me va a hacer daño? ¿O qué? Mirar directamente al sol Provoca trastornos visuales Y lesiones El virus te duele Cuando miras al sol ¿Qué me ha dado fotofobia? ¿Qué me estás contando? O sea La fotofobia existe ¿Vale? Es una puta edad que flipas Y esto no me da fotofobia Sí, sí, sí Ahora esquivo Ahora esquivo soles Me tengo que hacer una no hit Con el sol Es todo culpa de este maldito polvo No empezó a oír voces Decía que la naturaleza Sobrevivía a todo Incluso al fin del mundo Nos contó que Sabía qué hacer Para que pudiéramos Volver a la tierra Quería que le ayudáramos Que siguiéramos Las voces de su cabeza Menudo chalado Lo encerramos en una celda Por su propio bien Pero el infeliz Se escondió El extractor Y huyó Mientras todos dormíamos No hit sin gafas de sol Exactamente Flipa Trem El nivel hidráulico Está reducido ¡Vaya! ¡Suscríbete! Que insalubre Parece todo Llevo dos meses Construyendo el nuevo dirigible Desde aquel desgraciado Denoe Se llevó nuestro equipo Sin mi taller Ah Sin mi taller No se hubiera Derrumbado Se habría terminado La investigación Del motor Del dirigible Instalar el timón Instalar las favoritas Vale Vale Sigue pillando cosas ¿Qué coño es? Vale Según mis investigaciones La lecitina Podría curar el virus De la fotofobia Esta sustancia Se encuentra En grandes cantidades En las polillas Al igual que En otras especies Que viven en el subpolvo He preparado un señuelo Para atraer a estos bichos Colócalo en las En el caza insectos Del dirigible Haz que Descienda hasta el polvo Y espera que atrape algo La comida de este mundo Puede ser perjudicial Cuando se consume cruda Dejaré una Membrana Para el condensador Por si hace falta Agua Para cocinar La comida Haga Haga Embrana En la comida Quintena Quintena Haga La comida No sé por qué me da que todos aquí... No sé, no sé. No se ha librado ni uno. Joder. Estos perdieron la enojita, eh. No se las daba bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es mi Palabra! ¡Esto es mi Palabra! ¡Esto estáis! ¿Se tratan de hacer un desastre una sola vez más? ¡Esto es mi Palabra! ¡DITY! ¡No te pierdas algo de gracia! ¡¿Hę! ¿Qué es lo que has capturado? No sé si es buena idea, pero vale... Mételo entre el pecho y la espalda. El virus fue neutralizado. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ok. Estamos pillando recursos. O sea, esto... Hostia, se va a aparecer a... A... ¿Cómo era? ¿Astronir? ¿Era... El juego que... Que nos viciamos en su momento? El juego este que jugamos en su momento... De... De... De pillar asteroides y tal. El astronir es el de los gráficos cartoon. Es que no es el astronir. No me acuerdo cuál es, tío. Astro algo. ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes cuál te digo? He conseguido reparar el puesto de investigación. En la tarjeta de memoria hay algunos planos antiguos, pero el más importante es el del escáner. Tenemos que completar su estudio y fabricarlo. Con él podemos escanear ciertos objetos del mundo y adquirir más datos para seguir investigando los planos. Necesito una batería... Necesito una batería. He encontrado esta vieja caja de alimentación entre las ruinas. La batería debería estar dentro. Astrology. Es que no... Es que no lo sé. No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé, tío. No, no, no. No, no, no. No, no.